¿Qué tal gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Caballeros de la Antigua República 2, los señores Sith. Continuamos con la serie. Vamos a irnos a los niveles inferiores de la base militar. Para, 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 para. Porque algo está mal acá. Tenemos que bajar al subnivel y rescatar a T3M4. Así que, a ver, reactor. No, me parece que tengo que volver al hangar, a la sala de control y ahí se va a pudrir. Así que, vamos directamente para allá. Me encanta porque con el curar heridas así bien subido, nos curamos un montón. Bueno, lo único malo de esto es que hay que patear mucho. Creo que desde el primer capítulo se los dije, lo que tiene medio de malo el juego es que hay que patear muchísimo para poder alcanzar ciertos lugares. Pero esperen que quiero decir restos acá. A ver. Perfecto, bien. Cajas de metal, cosas para lootear. Me quedé un poco preocupado con el droide ese, el HK-47, el módulo de datos, el código de ignición de la lanzadera. Y... ¿Qué onda, che? Porque hay que bajar al subnivel y rescatar a T3M4. Así que, es medio raro. Ok, no han dejado restos los droides que explotamos, así que vamos directamente hacia allá. Bien, hay que eliminar el droide tanque, básicamente. Ah, mira, me dejé restos acá, no los vi. Perfecto. Otros restos acá. Barrera defensiva para droides. Perfecto. Nada por allá, nada por acá. Hay que doblar acá y, bueno, se pudre. Así que tratemos de tener al máximo el destruir droide. No destruir droide, sino que desactivar droide y vemos qué onda. Ahí está el empleado de cerca. Igual acá creo que desactivaba, a ver, déjenme ver. Abre puertas del hangar. A ver. Perfecto, se abren las puertas del hangar. Pero, tenemos un recontra tanque esperándonos. Que está... Creo que del otro lado, no lo veo. A ver. Esperen porque... Ahí está el malnacido. Bien, droide tanque. O sea, igual no hay que tener remiedo, eh. O sea, es muy grande, pero... Para colmo, tira granadas, tiene las a llama. Es una bestia mortal. Me encanta este tipo. Tiramos un montón de veces el destruir droide. Y estamos, eh. Tratemos de tirar, curar con Creia. Ahí estamos. Tratemos de desactivar el droide. Porque más allá de que sea un droide rancio, pega bastante. Ay, me quedé sin fuerza. Ay, 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 ay. Me quedé sin fuerza. No tengo poder con Creia. La que me queda es granadearlo. Yes. Ah, 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 ah. A ver, a ver, a ver, a ver. Yes. Así que a ver, a ver, a ver, a ver, pega. Bien, excelente. Ahí lo bajamos. Bueno, vieron que con esta porquería, con el destruir droide, lo bajamos rápido. Pero si no lo tenemos, les puedo asegurar que la van a sufrir muchísimo, eh. Bueno, esperemos que desaparezcan los restos. Y looteamos. Y acá tenemos un montón de cosas que lootear. Así que, vemos qué onda. Esperen, porque el gato, no sé qué quiere. El gato siempre aparece cuando yo hago Caballeros de la Antigua República. Se ve que a él tampoco le gusta esta serie, eh. Porque es la única serie donde me molesta. O sea, donde me llaman por teléfono, me mandan mensaje. Y me acaba de llegar un mensaje. Túnica de aprendiz, Matukai. Bueno, esa está buena. Esa voy a equiparla. Aprendiz, Matukai. Constitución, estrés y vigor. Ahí estamos. Y parecemos un Jedi raro. Perfecto, componentes. Ahí está. Y acá. Estos no, son droides rotos. Y este no dejó nada de restos, eh. Si no, hoy tendría que aparecer. Y a la lanzadera podemos subir, pero... Bien, todavía no. Me parece raro el subnivel de la base militar. Porque falta T3-M4. A ver, esperen que le abro al gato la puerta y ya, ya vengo. Decí que tengo el cable largo con el nuevo auricular y que el llevo a la puerta. Si no, a ver. Ahí la abrí. Dale, andate. Chau. Chau, chau. Listo. Perfecto. Ok, ahora me quedó el cable larguísimo. Estoy en esa duda del segundo piso. No me acuerdo si había algo para abrirlo. No, no me acuerdo el cheque. El tema es que volver hacia allá es una estupidez. A ver, voy a volver. Porque no me acuerdo cómo... Cómo era esa parte. La verdad que estoy... Nada. Acá dice que un terminal puede abrir la puerta, pero no veo terminales. Bueno, el tema es recorrer un poco este lugar, pero igual. No, no me acuerdo. O sea, tiene que haber un terminal que abra esa puerta de allá, ir al subnivel y rescatar a T3M4. Pero no me acuerdo. Tiene que haber un terminal, tiene que haber algo que la abra. Y yo la verdad que no recuerdo. Esto no se abre a pesar de que tiene el mapa... Está notificado como que es una puerta que se abre. Nada por acá. Nada por acá. Y tendremos que recorrer y buscar la apertura de ese lugar. Porque me parece raro que no tenga nada, o sea... Bien, acá no. Y acá sería el subnivel. Se ha sellado y no se puede abrir en este momento. Bueno, si dice que se ha sellado, o sea, no queda otra que irnos haciendo más. El tema es que de acá tenemos que caer en la región polar de T3M4. Y ahí creo que se pudría. Tenemos que ir a buscar el halcón de Ébano. Bien, acá está el reactor. Creo que no había más nada por acá. Nada. El droide está desactivado. No, no hay nada. Así que bueno, gente, vamos directamente para la lanzadera. Salimos de acá. Voy a tirar velocidad. Así vamos más rápido. Y nos vamos directamente de este lugar. Y terminamos el capítulo en Taris. Telos. Perdón. Bueno, y este salame hay que buscarle la manera de salir. Pero si se va a estar trabando por todos lados donde vamos, no tiene sentido. Literalmente es muy molesto manejar un NPC que se va trabando. Y la verdad que no, no. Es caminar un montón. Te la regalo. Prefiero no hacer la misión, perder un par de puntitos del lado luminoso. Y bueno, vamos a la lanzadera. Ya llegamos. Ahí está. Perfecto. Vamos a la... Estatamiento. Nos hemos llegado demasiado tarde. El target nos ha invadido. Tenemos que seguirlo. Observación. En cinemática. Por eso me cortó. Bueno, otra cinemática. Los droides asesinos nos... Quieren reventar la cabeza. Y esta es una muy buena parte donde podemos lutear un pedazo de HK-47. Esperemos ganarles, que acá se complicaba, creo. Bien, vamos a ver qué pasa. Me encanta el apartado gráfico que tiene esta escena. Está muy copado. Pero bueno, ahora me toca el trabajo de cortar... Bien. Perfecto. ¿Derribaste mi nave por algo? Bien, lo que quieren es torturarme y sacarme que estamos haciendo acá Y bueno, capturarnos porque somos un Jedi y hay recompensa por ello Y ellos son droides asesinos que trabajan para eso ¿Qué hacen aquí tus droides asesinos? ¿Qué haces aquí? ¿Cuántos sois? Bien, perfecto Bien, y ahí se pudre Ok, Atom tiene que subir nivel El tema es que estoy con Atom Así que, HK50 Ah, son mejores este, 47 Bien, vamos a empezar a bufear a nuestro personaje Atom, por favor, pégale a este Atom igual creo que con pistola estaba bien No, 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 querida, de mi alma hermosa Ahí va Ahí Me están reventando Ahí va, ahí va Me están, pero me están rompiendo todo Así que Ok, tenemos destruidroide acá Excelente Tratemos de hacer esto Tirar destruidroide todo el tiempo Y tirarnos medpacks Esto no ¿Tenemos algún disparo? No, solamente esto Bien, desactivamos a dos Excelente Gastamos todos los ataques en esto Hermoso Genial, perfecto Bien, looteemos Grupo de control HK Pacificador neuronal Bien, perfecto Espectacular Hemos podido Conseguir el pedazo de HK-47 Bueno, como vieron Es fácil con el destruidroide Vamos a ver acá qué onda Me gusta mucho el apartado gráfico de esto Miren, miren lo que es Genial Pero bueno Ahora el tema es ir a la danzadera Y ver qué pasa Creo que por acá no había más nada oculto Voy a tirarme velocidad A ver si encontramos algo por acá Pero yo, vieron como soy Quiero recorrer todo Quiero ver Qué onda esta media estricta Media rara que pusieron por acá A ver qué onda Ah, es la entrada Interior de Meseta Polar Bien Bueno, vamos por acá Estas son las doncellas de Atriz Después vamos a ver bien quiénes son Bien De acuerdo, no tenemos mala intención ¿Por qué es que en todas las que vamos a ir Yo acabo en una celda? Quiero decir, ¿por qué nos lockó? Es una tránsula de entrenamiento Para Jedi ¿Qué? Esta ice? Sí Esa es la semblación de una... Tienes que ser jodido Me parece una academia Jedi rara ¿Qué es? Es un lugar hidden from the galaxy Como la Academia de Dantooine Pero este lugar... Oh, Atris You have been clever Atris? Atris, una maestra Jedi The sooner we're out of here, the better Two crazy Jedi... And what is it? What do you mean? No, I do not What? What? Stop, Strug Stop Ah You surprise me Do not worry, Atten If she is... You can't... Think less of you We all wage war What? There are those who wage war And the... You know how important this woman we travel And if I... You will not You fear the Jedi, and rightly so But whatever fear you hold of the Jedi Wipe the fear from your mind You will not find blind I don't know how you became such a... No game of the Jarek can... You are a slippery one Your thoughts Your spirit As disease I feel you have crossed our path for a reason Fine Uh-huh And the force Our path brought us here for... No I've wasted enough time with you Sleep A critical Bien, perfecto Tuvimos la charla entre ellos dos Y ahora... Nos... Presentamos a Anteatris Es como un templo Jedi Pero claro Las... Las aprendices son esas doncellas Después vamos a ver bien como es el tema Bien, dime lo que le has hecho a mis amigos Están intactos, detenidos Busco mi nada para poder dejar Telos Bien, la destrucción de Peregu fue un accidente Eh... Comparado con eso Ahí está Sin el combustible de Peravus La asociación ciudadana no puede mantener la órbita Se estrellará contra el planeta Y la destrucción resonará en 20 mundos Eh... ¿A qué te refieres? Bien Es casi tan malo como que lo llegué y dejara morir el borde exterior En las guerras mandalorianas Así que todavía te mantienes a tu f... ¿Cómo es que no seas contente? Ruinas tú mismo Bien Ahora me culpas a mí por los Sith Los Sith Los Sith se han vuelto y están cazando a todos los Jedi ¿Dónde los encuentras? Te vinieron por mí en Peravus para matarme Peravus ¿Qué? Los Sith me creen el último de los Jedi Si pensaban que yo soy el último Jedi, no tú Si estos Sith atacan... Bien Debe haber otra Jedi Dice que yo era la última Hay otros que hubo una vez... Bien, perfecto Tú sí, vaya acá Tengo tu ship Debería mi intención venir aquí o causar de problemas Bien, aquí estás Y te traes tragedia conmigo Es demasiado tiempo Bien La fuerza me trajo aquí Tú presumas mucho Quizás te sientes que la fuerza... Bien El Consejo me exilió por miedo a miedo de Revan A mí, a lo que representábamos No podía cruzarme de brazos y ver morir inocentes en el borde exterior Bien Siendo que Revan después fue un héroe, pero bueno, qué sé yo Bien Ese era mi sable de luz De verdad Un héroe es la marca de un Jedi Yo siempre lo he mantenido Yo lo he mantenido Siendo un Jedi Pero no soy un simpático Y aún te dio el consejo Bien No podía ser señor de guerra Bueno, es mucha chachara Y cuando... ... ... ... ... Bien Cada decisión que hacemos, si lo sabemos o no Siendo Con la agresión Y se sentó un terrible eco Perfecto No te tentó yo de inocentes Claro que yo era Pero... No había garantía que... Bien Si no hubiéramos luchado, la República hubiera caído Una victoria física, tal vez El triunfo en el pacifismo, en la rendición Bien Tus palabras habrían sido vanas si los mandalorinos se hubieran aplastado a la República Y saqueado de la Galaxia Si los mandalorinos se hubieran vencido, los Jedi hubieran luchado Simplemente hubieran meditado el que hacer No te he hecho nada, pero me odio Lo noto ¿Por qué? A ver ¿Ves en el ojo donde no hay nada? Y odio donde no hay nada Me llamo de... Así que respetame Estoy aquí porque un Yuta pretencioso me robó la nave Fue un accidente Ah, y no te has cambiado ¿No sabes? ¿Pero otra vez lo mismo? Sin el... Es todo lo mismo A ver, pará A ver, a ver, a ver A ver A ver Perfecto A ver, pará Quiero lo de... Pues todo lo mismo esto Quiero decirle, déjame mi nave Solo quiero mi nave Bien ¿Dónde están mis compañeros? Al norte de aquí Entonces me marcho Ahí está Perfecto Vamos a retirársela, mistress Venga con nosotros Bien, y ahora Damos un recorrido por el templo este Pero si, este nivel es mucha chachara porque Toca mucho el pasado del personaje Lo que sucedió ¿Estás bien, mistress? El exilio me recuerda de algo Lo que había olvidado Me lo perdonan Me lo perdonan, mistress ¿Era... Todos tenemos nuestros héroes El día en que la judiciamos Yo estuve en... Pero no ahora Pero ahora Claro, mistress Voy a decirle a los demás Que no te vas a disturbiar Y por favor No se deshacen Nosotros podemos atender A las cosas aquí Es medio raro Nunca entendí bien El propósito de este lugar Y las doncellas Etcétera Pero bueno Mucha cinemática Hasta que nos liberan A nuestra propia libertad De andar por donde querramos En la galaxia Con la nave ¿Está con el sable de luz prendido? ¿Eso es un holocronés? Tiene pinta de holocronés eso, eh Bien Devuélveme el control del juego Por favor Quiero seguir Puerta enorme Bien Puntos del lado luminoso ¿Qué quieres de mí? Da igual De allá vinimos Y bueno Empezamos a recorrer un poco El lugar este No sé si había para lutear Pero por las dudas Bien Cilindros Hay que lutear Todo lo que nos crucemos Medpack Me gasté un medpack avanzado Por culpa de esos robots rancios Bueno Carabina blaster Eso es un golazo Perfecto Vamos por acá Vamos por acá Otra doncella Todos dicen lo mismo Así que no No cambian nada Ahí está T3M4 T3 ¿Estás bien? Bien No fue culpa tuya Que tomaran la nave ¿Qué información hablas? Por aquí va a querer Lo que hay en tu núcleo de memoria Antes de dejar que te saque de ahí Perfecto Sacamos a T3M4 de acá Nos veremos en el lecón de Ébano Perfecto Bien Excelente Ahí está el lecón de Ébano Ahí tenemos puntos del lado luminoso Y esto que es laboratorio Acá hay un cilindro de plastia cero Siempre A ver Voy a revisar la wikipedia La wikipedia de De Star Wars Porque me Me da mucha Curiosidad Saber que es el plastia cero Ah Y por acá nos vamos Es como raro O sea Plastia cero Es como No sé Carbono No sé Es una cosa rara Así que voy a estar revisando Después la wikipedia Bien Después de acá Vamos a ir a Narshada Acá están nuestros compañeros Que se supone que deberían encontrar La mujer que estaba aquí Hizo algo Es una Jedi Atriz del Consejo Ok Atriz planea cenar la galaxia Y después reconstruir la orden Plans de frágiles Quizás los estudiantes Vendrán La ansella no son estudiantes No Sus sirvientas Bien Bien Me queda hacer daño Puedo que tenga con carna Mira Tenemos que irnos Vámonos Perfecto Nos vamos Bien Perfecto Seguro que está bien ¿Qué es este lugar? Una academia Jedi En el norte de Telos Sube a la nave La vemos más tarde Perfecto Ok Punto del lado luminoso Y espero llegar al Al límite del lado luminoso Acá arriba del todo Cuando aparece un recontra rayo De luz Bueno Seguimos looteando El templo Y de acá nos podemos ir A donde querramos Acá Es el centro este Para colmo Hay cinemática O sea Tengo que Es una porquería Porque tengo que Que ahora Cortar el video Editarlo Bueno Son como habitaciones Voy a lutear lo que hay acá Bien Bueno Bugazo Ahí está Es un poco tedioso Esto pero hay que hacerlo Como en cualquier juego RPG Tenemos que visitar todos los lugares Lutear todo lo que se pueda Es importante Es importante que Es como en Baldur's Gate Me acuerdo que En la serie que hice También era lutear todo Buscar todas las cajas Vender Etcétera Porque después al final Les puedo asegurar que Les va a resultar súper necesario Las porquerías que fuimos luteando Así que trátense de no dejar nada Que todo sirve Bien Perfecto Una armadura Esa seguramente va para Baudur Nada Y un cilindro de plástico Me gusta este Este diseño de habitación Es como muy Es como reter futurista No sé Es raro pero me gusta Me gusta Me llama la atención Está copado Bueno gente Ahora sí Vámonos A la nave Seguramente habrá cinemática Pero la verdad que Con las cinemáticas que tuve Ya me da igual Que haya una Dos Veinte Editar Voy a tener que editar igual El video Así que Toca eso Lo que si no quiero Que se haga tan largo el video Pero bueno Nada Bien Vamos por acá Vamos por acá Ahí está Y nos vamos al halcón de ébano Y de acá nos vamos Del planeta Y ahora sí gente Narjada Igualmente voy a hacer Una visita A dos lugares distintos Porque Quiero que aparezca Visa Smart Ya a Visa Smart Yo la quiero desde el primer minuto No voy a esperar Un planeta entero Para Para que aparezca Así que lo que voy a hacer Es viajar a dos planetas A la vez Es un montón de cinemática Pero de esa manera Voy a poder desbloquearla Creo que no hay más nada Acá No hay más nada Vamos a la lanzadera Ahí estamos Perfecto Ahora que estamos Dejáric 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 Digo que Hacemos el cielo Hasta que vean líneas Bien ¿Qué pasa con T3? ¿De qué estás hablando? ¿Descaraste los archivos de Atris? ¿Qué dice la máquina? Hay una hologravación de mi juicio En los registros de Atris Bueno Y básicamente Es cuando la juzgaron A nuestro personaje Ahí está Ahí está Ahí está el Consejo Jedi Me encanta esas túnicas Les digo ¿Sabes por qué nos llamamos a ti aquí? He venido ¿Por qué querían? ¿No por qué me habéis llamado? ¿Por qué te levantaste? ¿Por qué te levantaste? ¿Por qué te defiaste? Los Jedi son guardiános de la paz ¿Es Revan tu maestro ahora? ¿O es el horror? Bueno Comprendo que seguir Arrevan Fue una violación del Consejo Jedi Lo rompí Desafiando constantemente El deseo del Consejo No estuviste mal Acordiún que lo entenderías Matarías a todos los mandalorianos No había que detener a los mandalorianos Hubieran muerto muchísimos más Ahí está Perfecto Y ahí nos exilian Y después nos cortan el vínculo con la fuerza En cierto lugar Pero eso lo vamos a ver más adelante Much defiant Tal vez en muchos años Pero ella no puede descubrirlo Y eso es el futuro Que debemos acceder Bien, dicen que no está en el lado oscuro Pero sienten como un vacío en la fuerza En ella Bueno, cuando hizo la explosión Esa en Malacor 5 ¿No? Etcétera Ok, Atriz tiene una lista de los Jedi desaparecidos ¿Dónde están todos? Ahí va Bien General ¿Ya no llevas el sable de luz por algo? Atriz y el Consejo Yedé me lo quitaron Podrías fabricar otro Ya lo sabes Y por qué no Te falta algo Bien ¿Cómo? Ok, las piezas ¿Desde cuándo te compasiste un experto? ¿Qué necesitamos? Célula, matriz, lente y cristal Perfecto Ok, nada así Si tenemos las piezas las podemos hacer Pero por ahora solamente tenemos Lo que estoy diciendo es que Te has ido por un largo tiempo Sin una memoria de luz La mayoría de los Jedi Se comportan radicalmente En esas circunstancias Yo sé eso ¿Qué fue eso? Bien Si no era para mí Todos nos hubiéramos Bien Bueno Le subo un poco el nivel a T3 Bien, más 12 en la Constitución Excelente Bueno gente, ahora sí Podemos dejar el capítulo acá Y en el siguiente Ya empezar a volar Hacia Narayada En realidad voy a volar a dos lugares al mismo tiempo A ver, esperemos Vamos a montar el grupo de control Y me está faltando un par de objetos más Así que después vamos a ver qué onda Gente, dejamos el capítulo por acá En el siguiente continuamos la aventura Y va a haber más cinemáticas Así que me va a tocar debitar Un saludito para todos Como siempre Gracias por su compañía Chau chau